Audio Jump Canal TVX, una televisión diferente La Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo presenta Enamorado de Jesús, enamorado Su programa Enamorado de Jesús Acrévete a renovar tu vida Enamorado de Jesús, enamorado Enamorado de Jesús Espíritu de Dios, actúa en mí Espíritu de Dios, mora en mí Espíritu de Dios, ven a mí Espíritu de Dios, actúa en mí Buenas tardes hermanos Bienvenidos a este su programa Enamorado de Jesús Atrévete a renovar tu vida Este es un programa de renovación carismática católica En el Espíritu Santo Con este programa Enamorado de Jesús En esta sección que se llama Maestro donde vives, ven y verás Es importante seguir al Maestro Es importante seguir a Rabí Es importante seguir a Jesús Para poder equilibrar nuestra vida Nuestro corazón Gracias a nuestros coordinadores de renovación Jorge Irani Gracias a nuestro asesor Marcos Que nos ha pedido Que promocionemos un poco más Lo que es esta bendita iglesia católica Por eso en esta tarde Hoy tengo el honor de haber invitado Al presidente, presidente diocesano De Legión de María Aquí se los presento Adelante Buenas tardes Agradeciendo nuevamente La oportunidad a nuestro hermano Alfredo De estar en este espacio Y compartir Todo lo que sirva para edificar Y construir nuestra fe Sobre todo a través de nuestra Madre Santísima Que es lo que Pues a nosotros más Nos está llenando en este momento Es el canal por el cual nosotros Nos estamos acercando a Jesús Y tratar de llegar donde Como Él nos pide Llegar verdad A donde vive Y ver lo que tiene para nosotros Muy bien, gloria a Dios Y todo hijo Imagínense cuando Cuando habla uno de la madre ¿No? El hijo emocionado Así Jesús Hoy vamos a hablar De su madre De su mami De su mamita De esa madre Que es para nosotros Te pido que nos Nos sintonices En este programa Enamorado de Jesús Hoy vamos a tener Un tema muy hermoso Que se llama María Santísima Llena del Espíritu Santo Vamos a ver Es todo basado En nuestras citas bíblicas Vamos a hablar De la grandeza De mamita María Vamos a hablar De su gran amor Vamos a hablar De su gran misericordia Vamos a hablar También de su decisión De mujer Vamos a hablar La grandeza De nuestra madre María Amén Pero antes Nos vamos a poner En manos del Señor Con el Salmo 86 Le decimos al Señor Solo tú eres Dios Señor Dígnate escucharme Porque estoy muy triste Y pobre Protégeme Pues te soy fiel Tú eres mi Dios Salva a este siervo Tuyo que en ti confía Señor Ten compasión de mí Que a ti clamo A todas horas Señor Alegra el ánimo De este siervo tuyo Pues a ti dirijo Mi oración Porque tú Señor Eres bueno Y perdonas Eres todo amor Con los que te invocan Señor Escucha mi oración Atiende mi plegaria Y en mi angustia Clamo a ti Porque tú me respondes No hay Dios Comparable a ti Señor No hay nada Que iguale a tus obras Oh Señor Tú me has formado A todas las naciones Y ellas vendrán a ti Para adorarte Y para glorificar tu nombre Porque solo tú eres Dios Tú eres grande Y haces maravillas Oh Señor Enseñame tu camino Para que yo lo siga fielmente Haz que mi corazón Honre tu nombre Mi Señor y Dios Te alabaré con todo mi corazón Y glorificaré siempre tu nombre Gloria al Padre Gloria al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Y en esta tarde Señor Te alabamos Te bendecimos Te damos gracias Por tu gran amor Padre Yahvé Te damos gracias Porque nos permites Evangelizar por este medio Te damos gracias Porque eres el Padre Que nos da la vida Te damos gracias Porque eres tú El que decides El momento La medida El peso Te damos gracias Señor Bendito seas Alabado seas En esta tarde Porque sabemos Que tú quieres Que nosotros Evangelicemos A todos tus hijos Más aquellos hijos Que están lejos Que están apartados De tu rostro Apartados de tu palabra Tú eres un Padre de amor Que siempre Busca la iniciativa Para estar con su Hijo Para alabarle Para darle Para darle la honra Gracias por tu amor Padre Santo Gracias por tu amor Padre bueno Te pedimos Que nos mandes A Jesús Para que Él esté En todo momento Él dice Cuando estén más de dos O tres en mi nombre Allí estaré yo Y yo sé que aquí Está Jesús Gracias Espíritu Santo Porque tú nos capacitas Tú nos diriges Nosotros no somos nada Si no estás tú Espíritu Santo Y yo sé que estás aquí Espíritu de Dios Llevando este programa Abriendo los oídos De los hermanos Que necesitan Escuchar tu palabra Hay mucha gente Que necesita Escuchar ese mensaje Espíritu Santo Y tú como torrente Como manantial De agua viva Llevas esta palabra Bendito seas Mamita María Gracias por tu amor Cúbrenos con tu manto sagrado Que este programa Sea para darte honra Mamita María Para que este programa Sea para decir Tu grandeza Bendita seas Y alabada seas Nos cubrimos con esta sangre preciosa En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén 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 Te pido que nos sintonices Nos sigas buscando Que nos escuches Cada palabra Cada momento viene de Dios Porque Él nos permite siempre Traer esa palabra Traer ese mensaje Llevar ese mensaje Lleno de amor Y aquí con nuestro hermano Jesús El tema es María Santísima Llena del Espíritu Santo Y que mejor hablar de María Que nuestros hermanos Aquí de la Legión de María ¿Cuál sería su misión De esta Legión de María? Bueno Antes de iniciar Con el objetivo Y el origen de la Legión Verdad Mencionarles que aquí En el estado de Tabasco En la diócesis de Tabasco La Legión de María Llega hace 52 años Vamos a cumplir 52 años Fue fundada Vamos a cumplir 97 años Ahora el 7 de septiembre Fue fundada en Dublín, Irlanda Sí, por nuestro hermano Fran Dut Un 7 de septiembre De 1921 Él se reúne Con un grupito De gente Él Como nos explica Nuestro director espiritual El padre Marcelino León Trejo A él no se le apareció La Virgen Como en otros hermanos Que han tenido Esa fortuna Pero el Espíritu Santo Ilumina a Fran Dut Precisamente Y a través de él Nace precisamente Un pequeño grupo Que en voz latina Se le llama Presidium Que es la primera estructura Que tiene la Legión de María La primera célula Que tiene El primer grupito Que se forma Se llama Presidium Y dentro de ese Ir De la Legión de María Su nombre Y su origen Nos dice que es Una asociación De católicos Que con autorización Eclesiástica Han formado una legión Para servir a la iglesia En su lucha Contra el malvado Y sus demoníacas potestades Para salvar al mundo Acaudillados Por aquella Que es bella Como la luna Y brillante Como el sol Nuestra madre La Virgen María La Virgen María Esto lo vamos a encontrar En Cantar de los Cantares Capítulo 6 Versículo 10 En donde nos habla Y nos dice ¿Quién es esta Que va subiendo? ¿Cuál abogá naciente? Amén Bendito Dios Entonces ¿Dónde nace la Legión de María? En Dublín, Irlanda Exactamente A las 8 De la noche Está hasta el horario El 7 de septiembre De 1921 Siendo su principal fundador Fran Dut En este mes de septiembre Que fue un hombre De grande fe Trabajador Hasta el último momento De su existencia Y su vida de entrega Y amor a María Se convirtió En finalidad Para todos Ese es su nombre Su origen De donde sale Se toma De lo que es Los soldados La milicia romana ¿Verdad? De la disciplina De ese temple Que tenían ellos De esa fidelidad Cuando le daban Una orden La cumplían La Legión de María Ese es precisamente Debería de ser En todo su sentido Cuando hay una orden Hay una instrucción A través de nuestro Director espiritual De un hermano Es cumplirla Cumplirla Como lo hacía Acatarla Como lo hacía Así nuestra madre María Nos vamos a seguir Platicando con nuestro hermano Pero también vamos A basarnos En la palabra De Lucas 1 39 45 Y dice María Isabel Visita a Isabel María visita a Isabel Por aquellos días María se fue de prisa A un pueblo De la región montañosa De Judea Y entró En la casa de Zacarías Y saludó A Isabel Cuando Isabel Oyó el saludo De María La criatura Se le estremeció En el vientre Y ella quedó Llena del Espíritu Santo Entonces Con voz muy fuerte Dijo Dios te ha bendecido Más que a todas Las mujeres Y ha bendecido A tu hijo ¿Quién soy yo Para que venga A visitarme La madre de mi Señor? Pues tan pronto Oí tu saludo Mi hijo Se estremeció De alegría En mi vientre Dichosa tú Por haber creído Que ha de cumplirse Las cosas Que el Señor Te ha dicho Palabra del Señor Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor Jesús Vemos esta lectura ¿Por qué escogimos Esta lectura? ¿Y por qué? Porque es basada En el tema Hay gente que dice Que no lee O que lee Yo a veces no entiendo Porque esto es bíblico Y que habla De mamita María De nuestra madre María Pero aquí dice La palabra Que cuando ella llegó A visitar Isabel Cuando ella entró Al escuchar Isabel El saludo Dice que brincó En su vientre El niño que tenía ¿Qué era el niño? ¿Cuál era el niño Que venía en el vientre De Isabel? Juan el Bautista Pero ¿Por qué ella sintió Eso tan hermoso Cuando llegó Nuestra madre María? Porque nuestra madre María Llegó llena Del Espíritu Santo Amén Amén Siempre debemos recordar Que cuando nosotros Le clamamos A mamita María Ella también Está llena Del Espíritu Santo Ella nos da El Espíritu Santo ¿Sí? Ella renueva El Espíritu Santo ¿Sí? Debemos tener Esa creencia De que Esa fuerza Ese amor Esa ternura Que tiene mamita María Es porque está Llena del Espíritu Santo ¿Verdad hermano Jesús? Así es Definitivo Ese es principalmente Nace ahí En esa lectura ¿Verdad? De Lucas La base fundamental De la Legión de María Que es La visita a los enfermos La visita al necesitado María Inmediatamente De que Queda ¿Verdad? Llena de gracia Que además ya estaba Llena de gracia Para haber sido escogida Por nuestro Padre Celestial Para recibir y ser Ese santuario de Jesús ¿Verdad? Esa casa de Jesús Ella tenía que estar Ya llena Del Espíritu Santo Y cuando ella Da ese Sí Victorioso ¿Verdad? En donde Ella recibe Ese saludo Del ángel Ella es Queda Sobrellena Del Espíritu Santo Y prueba de ello ¿Verdad? Que cuando hace Esa primera misión María Que es la primera Misionera María Que es la que La primera Misionera Que es la que En el Nuevo Testamento Así es Nos da Ese camino Nos muestra El camino ¿Verdad? De que Toda persona Que tiene El Espíritu Santo Que se llena Del Espíritu Santo Acude ¿Sí? En pos del hermano En busca De quien ¿Verdad? Está necesitada Y esas obras De misericordia ¿Cómo las lleva La Legión de María? Bueno La finalidad La finalidad Principal De la Legión Es la gloria De Dios A través De la santificación Personal De sus miembros Eso es Gloria a Dios Mediante la oración Y la colaboración Activa Bajo la dirección De la jerarquía A la obra De la Iglesia Y de María De aplastar La cabeza De la serpiente Infernal Basado en la En la primer Cucasía Que tenemos Génesis 3 Exactamente Génesis 3 15 Eso es Génesis 3 15 Todo esto Lo que les decía Documentado Bajo El magisterio De la iglesia Está el manual Acreditado ¿Verdad? De la Legión De María Por toda la Así es Por toda la ¿Verdad? Lo jurídico Y legal Que debe de tener Así es Manual de la Legión De María ¿Cuáles son las obras De apostolado Que realiza La Legión De María? Nuestro manual Es muy claro Nos marca La visita A hospitales Incluso Psiquiátricos Obras en beneficio De los más excluidos La visita Domiciliaria Ir casa por casa A llevar esa palabra El Rosario El Santo Rosario Muy bien Vamos a quedarnos Pensando en eso La necesidad Del Rosario Mientras vamos a ver Un video De Glenda Nuestra hermana Glenda Ver el Magnificat Vean este video Y vayan escuchando Esta letra Tan hermosa Que está dedicada Este programa Está dedicada A nuestra Madre María A esa Madre del amor Esa Madre del consuelo Esa Madre de la esperanza A Mamita María Vamos a ir viendo El video En lo que es La televisión Y aquí en Facebook Nos quedamos platicando Un poquito Tratando de escuchar Lo que es Lo que es el video Lo hermoso que es Cuando buscamos Ese rostro De nuestra Madre María Cuando encontramos Como dijo Mi hermano Jesús Que es La primer Evangelizadora ¿Verdad? Y que bonito Que siempre se lleve Ese estandarte De esa Madre del amor De esa Madre del consuelo De recordar siempre Ese sí Dijiste otra frase Cuando dijiste Un sí Victorioso Dijo Jesús Escuchar siempre Ese sí Victorioso De Mamita María Que viene a nosotros Y lo dice la palabra Porque hay gente Hay mucha gente Que dice Sí, pero ¿Dónde está en la Biblia? Sí, ok Está Ya lo vimos nosotros En Lucas Vemos en Lucas Que dice Que María Está llena Del Espíritu Santo Y vemos en Génesis 3 Que dice Tú y tu descendencia Pisoteará La cabeza de Satanás ¿Quién es la descendencia? Nosotros Nosotros creyendo En nuestro amor Creyendo en Ese soplo Que nos dio Del Espíritu Santo Nuestro Padre Podemos Podemos pisotear La cabeza de Satanás Satanás Ya está vencido El enemigo Ya está vencido Jesús Lo venció En la cruz Amén Por eso no debemos Tener duda Sino saber Que está vencido Por eso dice La palabra Tú y tu descendencia Nosotros somos La descendencia De María No lo invento yo No lo inventa Mi hermano Jesús Viene en Génesis 3 ¿Sí? En que ahí nos dice Que nosotros Pisotearemos La cabeza de Satanás Porque tenemos A Jesús Y tenemos A mamita María Y tenemos ese poder Esa fuerza Ese amor De ella ¿Sí? Seguimos en Facebook ¿Sí? En este programa Enamorado de Jesús Atrévete a renovar Proclamado de Jesús Proclamado de Jesús Proclamado de Jesús Su siervo Acordándose de la misericordia Como lo había prometido A nuestros padres A favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Proclamado de Jesús 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 Gloria a Dios. Cuando nosotros queremos cantar, buscamos cantos y a veces estamos llenos de cantos protestantes, cantos que, pero también nuestra iglesia tiene autores y queremos que aquí en esta sección que lleva nuestra hermana José Acuña, sepan lo que es el canto. De que ocho días a las dos tenemos la hora santa. A veces si no tienes tiempo, si trabajas mucho. A veces hermanos, quiero que escuchemos esto. Cuando no tenemos tiempo es cuando estamos lejos de Dios. ¿Sí? Cuando estamos lejos de Dios decimos que no tenemos tiempo. Pero si cada domingo vamos a misa, si entre semanas hacemos un apostolado, entonces nos damos cuenta que sí tenemos tiempo para estar con ellos. ¿De que ocho días a las dos tenemos buscando tu rostro que es una hora santa con nuestra hermana Joana? Es estar a los pies de Jesús en la Eucaristía. Le dices a Jesús, entra Jesús, toma mi vida, toma mi corazón Señor. Cierras tus ojos y te descansas en él. ¿Sí? Por eso cada sábado a las dos de la tarde ven también. Búscanos en Facebook en Enaborado de Jesús Radio o baja la aplicación en tu celular. ¿Sí? Baja la aplicación que dice Grupo BX o sintonizanos por el radio. ¿Verdad? Y escucharemos y reflexionarás un poco sobre esa palabra tan hermosa. ¿Verdad? Así que aquí estamos con nuestro hermano Jesús llevando la palabra. Alguna promoción que tenga, como por ejemplo Renovación Carismática tiene cuatro medios. Un medio, porque todos son iguales, es Asamblea de Oración. En esa Asamblea de Oración nosotros llamamos a la gente y les mira va a haber una asamblea y llegan a la asamblea. No son renovados, únicamente simpatizan, escuchan, escuchan los cantos, alaban, brincan, saltan. Y después de ahí ya los enamoramos y les decimos, mira, te invitamos a un seminario de vida. O sea, a una evangelización fundamental, que es el siguiente. Cuando ya un renovado pasa del seminario de vida, se le da un crecimiento, ya es renovado. ¿Amén? ¿Cómo trabajaría en esta así Legión de María? Bien, nosotros trabajamos a través de las visitas domiciliarias. Ah, bien, perfecto. Se trabaja precisamente a través de la Virgen Peregrina. Se lleva casa por casa enseñando el Santo Rosario. Esas personas son invitadas a formar parte de ese principal equipo que se llama Presidium. Una vez que se le lleva a su hogar, se le enseña a rezar el Rosario, se les invita a integrarse a un Presidium. El Presidium tiene un nombre de un santo o de alguna de las letanías de nuestra Santísima Madre. Pues el Presidium de la Divina Misericordia, Presidium María Medianera de Todas las Gracias. Presidium es como un grupo, ¿no? Así es. Como un grupo, según en la localidad. Así es. En una ermita pueden haber uno, dos o tres, según lo grande de la ermita. Una vez que ellos se integran, o también otra de las acciones que se tienen para invitar y acercar a nuestros hermanos, a los grupos de Legión de María, se le llaman contactos callejeros. Ah, correcto. Por ejemplo, el día de hoy yo salí a la calle y ahí hice un contacto callejero contigo, hermano. Ya te hice entrega de esta promoción. Dios mío, Dios. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. A ser aceptado a un regimiento, a un batallón, a un ejército. Tres meses. Pasa sus tres meses de prueba, ¿sí? Y si tú te sientes ya con ese amor, con esa fuerza, con ese... Sí, perseveraste. Ya estás conectado, ¿verdad? Así es. Con nuestra Madre Santísima, haces la promesa legionaria que va dirigida no a nuestra Madre Santísima, sino a la que la hizo, llena del Espíritu Santo la promesa legionaria se hace al Espíritu Santo, que es precisamente al Espíritu Santo al cual está dirigida la promesa y nuestro estandarte nuestro estandarte si lo es arriba está Dios Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima y para este contacto callejero pues se necesita prepararte porque si dices que crees, te dices católico por tradición y te encuentras un hermano que ya simpatizó con otros hermanos y que se volvió anticatólico, te empieza a tirar y ya no sabes que hacer y dicen que cuando el católico es ignorante, es seguro protestante, por eso mejor buscar la palabra y vamos a seguir viendo Juan 2, 1 al 10 vamos a ir basando este tema tan hermoso porque se trata de esa madre que nos da ternura, amor para los que estamos lejos de mamá para los que por alguna situación nos estamos lejos o mamá se fue a otro lado o ya la recibió el padre nosotros tenemos una madre espiritual que es esta madre María que viene a darnos el consuelo el ser humano está necesitado de un amor paternal, de un amor maternal y ese amor maternal lo podemos recibir por medio de nuestra madre María cuando rezas el rosario cuando le pides que venga tu corazón cuando reconoces que es la gran interesora que ahorita vamos a ver en esta lectura y ese dice Juan 2, 1 al 10 al tercer día hubo una boda en Cana un pueblo de Galilea la madre de Jesús estaba allí y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo ya no tienen vino adelante hermano Jesús le contestó mujer ¿por qué me dices esto? mi hora no ha llegado todavía ella dijo a los que estaban sirviendo hagan todo lo que él les diga había ahí seis tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación en cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua Jesús dijo a los sirvientes llenen de agua estas tinajas las llenaron hasta arriba y Jesús les dijo ahora saquen un poco y llévense al encargado de la fiesta así lo hicieron el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido sólo los sirvientes lo sabían pues ellos habían sacado el agua así el encargado llamó al novio y les dijo todo el mundo sirve primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido bastante entonces se sirve el vino corriente pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora palabra del señor gloria y honor a ti mi señor Jesús estamos leímos aquí en la palabra cuando hay gente que habla de nuestra madre María yo me pregunto y hay gente que habla de las que leen la biblia no leerán en la biblia esto de mamita María será que la biblia de ellos le borran esas esas parte tan importante porque aquí dice que ella intercede intercede por Jesús intercede ante Jesús y Jesús le dice mamá no es mi hora pero ella como esas madres amorosas que siempre están pendientes de sus hijos les dice intercede por favor dice Jesús muy bien ya mamá lo convence intercede por nosotros así mamita María pide por tu por esa situación mi hermano por ese dolor por esa soledad por ese estrés a veces que tenemos por esa perturbación que tenemos por esa enfermedad ella va ante Jesús y así como vemos en esta lectura de las bodas de Canar así pide por ti mi hermano así pide por nuestras enfermedades nosotros no estamos solos tenemos una madre espiritual que viene que nos abraza que intercede ante su hijo Jesús así es verdad Jesús definitivo aprovechando el nombre sí sí así quería agregar verdad la legión de María cuando hace esa alusión a nuestra madre santísima como intercesora como medianera de todas las gracias vamos a me da tantito permiso para mencionar el tratado de la verdadera devoción de San Luis María de Monfort este libro este tratado fue en el que se inspiró el fundador de la legión de María Frandud sí era un enamorado de María y a través de este tratado él se inspira el 80% el manual está inspirado en el verdadero tratado de la legión de María la verdadera devoción a María San Luis María de Grignón Monfort decía dice su libro que Dios creó un depósito en donde todas las aguas convergen y a ese depósito lo llamó océano mar pero también dice que creó otro depósito en el cual convergen todas las gracias y la llamó María la llena de gracias por eso cuando nosotros decimos María medianera de todas las gracias y nos dice San Luis María de Monfort que no hay nada ni un don que el Espíritu Santo nos regale si no pasa por las manos sagradas de María para hacérnosla llegar sí entonces este verdad también ahora sí que aprovechamos para decirle a nuestros hermanos por ahí el padre Marcelino de la verdadera devoción de María San Luis María de Monfort de Monfort así es bien hermanos para seguir hay muchas hermanos dentro de nuestra bendita iglesia católica tan poderosa hay muchos movimientos hay mucha gente por ejemplo renovados yo si no veo que se para un paralítico yo no creo un corazón de piedra indolente indiferente hay gente que ama mamita María hay gente que escucha hablar de María y la ama y la busca hay gente por ejemplo el cursillo los cursos de cursillo de cristiandad y hay muchos movimientos y muchas asociaciones dentro de esta bendita iglesia católica ¿cuál es el fin? buscar al Espíritu Santo como dijo mi hermano Jesús buscar esa fuerza ese manantial que es el Espíritu Santo buscar el amor del Padre es lo que nos impulsa en la vida sin Dios no somos nada es importante que venga Jesús que venga Dios que venga el Espíritu Santo a levantarnos lo que está derrumbado a fortalecer lo que está debilitado pero que bonito cuando viene mamita María y nos abraza con su amor con su ternura ¿verdad? y entre más nos enamoremos de María mejor será conocido Jesús amén así es porque la madre lleva al hijo así es donde esté el hijo está la madre y donde está la madre está el hijo por eso que hermoso buscar ese rostro de María la llena de gracia la llena de amor esa madre María que para que la conozca mejor se presentó a México como la Virgen de Guadalupe y se presentó en otro país como la Virgen del Cobre y así lo ha hecho no es que sean muchas muchas Marías no es una nada más pero se presenta según nuestra necesidad según nuestra cultura fíjense nada más que hermoso es hermoso por eso hoy a mí me llena mucho de emoción hablar de madre María yo cuando hablo de mamita María me acuerdo de mi madre mi mami mi mami Lupita está ahí veo ese rostro lleno de amor de mi ternura mi mami siempre ha sido así con ese amor siempre que le hablo a mamita María yo estoy viendo a mi madre que viene y me abraza me abraza con su amor está lejos sí pero en ese momento siento que me abraza con esa ternura y me acaricia y ahí siento esa ternura yo te invito a eso a conocer un poco más sobre esa madre llena de amor llena de ternura ¿verdad Jesús? así es que ese es algo que nosotros también en la pastoral Mariana que se ha creado precisamente por la iniciativa de de Monseñor Gerardo sí de nuestro obispo es el único estado en el país que tiene pastoral Mariana propiamente organizada como pastoral Mariana sí los grupos que se congregan todos tienen como la fuente principal el Santo Rosario tienen su propio carisma de acuerdo a las apariciones que acabas de mencionar pero sus servicios ¿verdad? van enfocados a veces en diversas acciones pero lo que nos une es el Rosario ¿verdad? esa cadena de rosas que le entregamos a nuestra Madre Santísima a través de las diferentes de los diferentes carismas en los diferentes grupos marianos correcto esas rosas que le entregó Juan Diego también nos invita a que nosotros le entreguemos en cada Rosario le entreguemos a nuestra Madre María vamos a tener un momentito de un video vamos a ver un video del buen pastor José Acuña nos canta con esa voz privilegiada sobre ese pastor tan hermoso que es Jesús ¿sí? nos canta vamos a escuchar a los que estamos en televisión y a los que estamos en Facebook vamos a seguir platicando vamos a seguir charlando vamos a seguir aprovechando esta presencia de mi hermano de mi hermano Jesús con su gran amor con su gran perseverancia ¿cuántos años lleva con Legión de María este Jesús? pues tú eres mi alegría tú llenas mis vacíos eres el faro y la luz de mi alma tú eres quien me guía tú no me dejas solo contigo nada temo porque tú vas conmigo eres mi pastor eres mi pastor tú me cuidas me conduces tú me cargas me alimentas contigo nada me falta me faltará tú eres quien me guía tú eres quien me guía tú no me dejas solo contigo contigo nada temo contigo nada temo porque tú vas conmigo tú eres mi pastor tú eres mi pastor tú me guías me conduces tú me cargas me alimentas contigo nada me falta tú eres mi pastor tú eres mi pastor tú eres mi pastor tú me cuidas tú me cuidas me conduces tú me cargas me alimentas tú eres mi pastor 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 Por eso los invitamos a Renovados de Jesús en Facebook, ponle Enamorado de Jesús Radio y ahí vas a encontrar Enamorado de Jesús, nos va siguiendo. O si no, chécate, baja la aplicación en el grupo BX, ahí verás en televisión este hermoso programa, para seguirnos siempre de la línea, en sintonía con ese amor que el Padre nos derrama. Sí, gloria a Dios. Vamos a seguir alimentando este hermoso tema que se llama María Santísima llena del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver una lectura y esta lectura nos la da Juan, nos dice Juan 19 del 25 al 27, ¿verdad? Y la vamos a leer y dice el 25. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleófas y María Magdalena, 26 Jesús. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella, al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibía en su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Y aquí lo estamos viendo. Juan, nos dice Juan, en Juan 19, que cuando Jesús estaba en la cruz, estaba muriendo, sabemos que dijo siete palabras. En esas siete palabras hubo una que le preocupó al ver a su madre y dijo, si yo muero, fíjate cómo todavía Jesús, cómo estaba casi destrozado y él pensando en el amor de su madre. Así todo, hijo, debemos pensar en mamá. No debemos exigirle tanto con que ella haya aceptado y se hayan roto sus entrañas para que vengamos a este mundo. Desde ahí ya estamos comprometidos con mamá. Nada más. Desde ahí ya le debemos la vida. Así eso nos anuncia mamita María. Que ella estaba ahí y Jesús, ese hijo, volteó y le dijo, ¿verdad? Ahí estaban todas las mujeres, la hermana de su madre, María, esposa de Cleófas, María de Magdala. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella, a Juan, le dijo a Juan, he ahí a tu madre. Desde ahí, él nos instituye a nuestra madre, María, como una madre espiritual. Nosotros tenemos una madre espiritual. No lo digo yo, Alfredo, no lo dice aquí Jesús, lo dice la palabra en Juan. He ahí a tu madre. ¿Verdad este Jesús? Así es, definitivo. Sí, creo que este ejemplo que nos manifiesta, ¿verdad? Esta lectura es lo que todos nosotros como cristianos, ¿verdad? Tenemos que hacer. Amén. Hospedar a nuestra madre santísima. Exactamente. Tomar esta palabra de Dios, ¿verdad? Que nos dice, ahí tienes a tu madre. Una madre que queda sola, que queda aparentemente abandonada. Y le dice, ¿verdad? Al apóstol, dale hospedaje. Atiéndela, ¿sí? Yo creo que todo cristiano, todo ser humano que no reconoce en nuestra madre o en su madre, ¿verdad? A esa madre amorosísima que nos entrega Jesús en la cruz, pues no concibo, ¿verdad? Que pudiera decir, como dice en San Mateo, Señor, Señor, ¿verdad? Te amo, te adoro, ¿verdad? Porque si no reconocemos a esa madre que nos fue entregada ahí, precisamente en la cruz. Y es en donde prácticamente, ¿verdad? Es uno de los pasajes, o de los, dicen que se habla poco de María en la Sagrada Escritura, pero las pocas que son prácticamente, ¿verdad? Así es, firmes. Las que se necesitaban para dejar ese camino bien trazado. Amén, amén, amén. Y debemos recordar eso siempre en nuestro corazón, a nuestra madre María, no dejarla fuera. Como dice mi hermano, dice, he ahí a tu madre. ¿Y qué dice que hizo Juan? Juan. La hospedó, amén. Se la llevó a su casa, así. Así es. Tu casa es este, tu corazón. Nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. En este templo tenemos que resguardar, acoger y amar a nuestra madre María. Así es. La llena de amor, la llena de misericordia, la rosa del charón, la llena de gracia, aquí en nuestro corazón. Y nuestra vida es diferente, hermano. Y nuestra vida es diferente, hermanos que nos escuchan. Es diferente porque tenemos a nuestra madre María y los vamos, estamos viendo en citas bíblicas. Estamos viendo lo sencillo que es buscar a nuestra madre, buscar ese punto espiritual. Porque a veces decimos que sufrimos y que tenemos enfermedades, pero a veces nos olvidamos que hay alguien que puede interceder por nosotros. Porque Jesús la instituyó como nuestra madre, esa es mamita María, la llena de gracia. Amén. Así es. Sigue sintonizarnos en este programa. El tema se llama María Santísima llena del Espíritu Santo. San Bernardo, concluyendo esa parte de la lectura, nos dice que si nosotros seguimos a María, no nos extraviamos. Si la invocamos, no nos desesperamos. Si pensamos en ella, no nos perdemos. Apoyados en ella, no caeremos. Con su favor, no tememos. Escudado por ella, no desfallecemos. Y guiados por ella, llegamos a la meta. San Bernardo, otro enamorado de nuestra madre Santísima. San Bernardo, enamorado de mamita María, de nuestra madre María. Y este programa es Enamorados de Jesús. Al enamorarnos de Jesús, también nos enamoramos de esa madre tan amorosa. Busca ese rostro de mamita María. Ella te lleva a Jesús como en las bodas de Cana. Lo vemos en las lecturas. Y dijo, esa agua, esa agua conviértela en vino. ¿Qué es lo que dice? A veces nosotros tenemos algo simple como el agua. A veces somos simples como el agua cuando andamos en el mundo. Y nos olvidamos de las promesas del Padre. Y nos olvidamos del amor de Dios. Somos simples como el agua. Pero cuando viene Jesús y esa agua lo convierte en vino. El vino es la divinidad. El vino significa la divinidad del Padre. La divinidad de Jesús. Y entonces hay una divinidad que crece en nuestro corazón. Y va creciendo ese Espíritu Santo. Y nos va llevando a buscar más la palabra. Buscar más a Dios. Y cuando tenemos un problema en el hogar, en la casa. Nosotros antes de hablar con la pareja. Antes de hablar con los hijos. Hablamos con nuestra madre María. Hablamos con Jesús. Y las cosas van a salir bien. Porque lo llevamos en nuestro corazón. Amén. Este es el programa Enamorado de Jesús. Este es nuestro invitado presidente diocesano de Legión de María. Que yo le agradezco muchísimo su presencia. Al Padre Marcelino también le agradezco. Gracias Padre por haber enviado a mi hermano Jesús. Que seguimos hablando de Mamita María. Y acérquense a la Legión de María. Ella está esperándolo así con los brazos abiertos. Vamos a ver otro video. Un video importante para Sarita, Lalo, Bianca. Todos los del ministerio. Este es un video que por ahí encontramos. Que por ahí buscamos. Y que queremos que lo escuchen. Que lo vean. Algo tan precioso. Cuando los jóvenes expresan su voz para el Señor. Es hermoso tenerlos. Así que gloria a Dios. Vamos a ir disfrutando este video en televisión. Y aquí en Facebook vamos a seguir platicando de esta madre amorosa. Esta madre llena de amor. Tú me haces cantar. Tú me haces vibrar. Tu Espíritu Santo me haces saltar. Tu Espíritu Santo me haces vibrar. Tu Espíritu Santo me haces vibrar. Tu Espíritu Santo me haces saltar. Tu Espíritu Santo me haces saltar. Es que tu gracia me llena. Me da claridad. Me da libertad. No puedo parar. Tu Espíritu Santo me haces vibrar. Y no puedo parar de cantar. No puedo parar de gritar. Y no puedo parar de alabar. Tu nombre es Señor. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar Tu Espíritu Santo me hace saltar Tu gracia me llena, me da libertad, me da claridad No puedo parar, y no puedo parar de cantar No puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar Tu nombre es Señor No puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar No puedo parar de alabar Tu nombre es Señor No puedo parar de cantar, no, no puedo parar de alabar No puedo parar de cantar, no puedo parar de cantar Tu nombre es Señor Dios es amor, Dios es amor El que vive en amor, vive en Dios y Dios en él Dios es amor, Dios es amor El que vive en amor, vive en Dios y Dios en él Dios es amor, Dios es amor El que vive en amor, vive en Dios y Dios en él Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar No puedo parar de cantar, no puedo parar de alabar Tu nombre es Señor No puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar No puedo parar de alabar Tu nombre es Señor No puedo parar de cantar, no, no puedo parar de gritar Tu nombre es Señor No puedo parar de cantar, no, no puedo parar de gritar No puedo parar de cantar, no puedo parar de cantar Tu nombre es Señor Y decides entrar como soldado activo Solo una vez Si es cuando se acepta Jesús Aquí regresamos hermanos a este programa Enamorado de Jesús Atrévete a renovar tu vida Y te seguimos invitando que nos sintonices Todos los sábados a las horas Apártalo hermano Deja el fútbol y esas cosas mientras Y siempre cada sábado De dos a tres de la tarde Escuchas estos segmentos tan hermosos que hay Ahorita estamos con maestro ¿Dónde vives? Vení verás En este programa, en este tema de María Santísima Llena del Espíritu Santo Necesitamos aprender De nuestra bendita iglesia católica Ya no somos católicos Por tradición Porque fue mi abuelita, mi abuelito No, ya somos católicos Por convicción Convencidos de que Jesús está vivo Amén Convencidos de que nuestra madre María Es la llena de gracia Del Espíritu Santo Y Jesús antes dice Nos las dejó como esa madre espiritual Tenemos que hacerlos hermano Porque a veces decimos que somos católicos Y ni idea, ni idea de lo que significa ser católico Por eso te invitamos a este segmento Para que conozcas cuáles son nuestros movimientos Nuestras, todo lo que significa Y lo que está dentro de la iglesia católica Para que veas la misión Para que veas que tan fácil es acercarte Que es tan fácil es recibir a alguno de nuestros hermanos Que te llevan a mamita María La llena de amor La llena de gracia ¿Verdad hermano? Así es Muy bien, estás platicando De que cada año Para la televisión Que cada año Hay una fiesta Que me va a repetir otra vez Mi hermano Jesús Ya en televisión Fiesta de Asies Significa precisamente Esa renovación Y esa reunión De todas las curias Todos los presidium La estructura de la Legión de María Se conforma rápidamente Así El pequeño grupo que hay en la ermita Se llama presidium Pueden ser 10, 12 gente Si en una parroquia Hay 10 ermitas Hay 10 presidium Esos 10 presidium Forman una curia o curie Y esas curias De cada parroquia Forman un comitium Que es el que presidimos nosotros Amén Entonces nuestro comitium En ese momento Hay 13 parroquias 13 curias Se ha dividido Porque de ahí salieron Los otros 3 consejos Que hay en el estado ¿Sí? Entonces Era tanto ¿Verdad? Que por instrucciones De Dublín, Irlanda Donde está la sede De la Legión de María Nos mandaron a orden Para dividirlo Y De todas las curias Que habían a nivel parroquial Salieron 3 consejos más 3 consejos más Otro que está aquí en el centro Que está presidido Por el hermano Diego Otro en Cárdenas Que es el más nuevo Y en Jalpa de Méndez Que está el otro consejo Diosesano De la Legión de María Entonces prácticamente Tenemos Sí, está todo lo que es el estado Muy bien hermanos Pues nuestro invitado Que hoy vino De Legión de María Tendremos otro invitado Crucible Que se anda De otros movimientos Y nos vamos a ir Y nos vamos yendo Pero nos vamos con una oración Una oración En lo que recordemos Ese gran amor De Mamita María Vamos a cerrar Nuestros ojos Y vamos a decirle A la llena de amor Que en esta tarde Interceda por todos Los enfermos Interceda Por las necesidades Interceda Ante su Hijo Jesús Interceda Por todas Las enfermedades Que Jesús Deje caer Una gota De su sangre Esa sangre preciosa Sobre aquella gente Que tiene enfermedades Terminales Sobre toda la gente Que nos ve Sobre toda la gente Que nos escribe Que sintoniza En este programa Vamos a pedirle A Jesús Que Él lleve Esa paz Que lleve Esa amor Que lleve Esa gran misericordia Que lleve Ese momento Que impongas Tus manos Sobre Esa necesidad De ese problema Te decimos Espíritu Santo Que vengas Que llenes Aquel Que tiene Esa gran necesidad De sentirte Espíritu Santo Derrama tendones En carismas Porque esta iglesia Le estás volviendo Así Espíritu Santo Un nuevo Pentecostés Que sintamos Esa fuerza tuya Espíritu Santo Porque tú llegaste A nuestra madre María La llena de amor Llena de misericordia Te pedimos Padre bueno Padre del amor Padre de la esperanza Por todos Y su gran necesidad Gracias por tu amor Bendito seas Y alabado seas Y muchísimas gracias Por la presencia De mi hermano Jesús Aquí Para poder compartir Esto tan hermoso De nuestra madre María Acuérdate que el programa Es Enamorado de Jesús Atrévete a renovar tu vida Tenemos una cita El otro sábado A las dos de la tarde Para buscar el rostro De Jesús Ven A los pies de Jesús En esa hora santa En ese santísimo Dile a Jesús Aquí está mi alma En mi corazón Señor Jesús No tengo como decirte No tengo como expresarte Pero ven tú Señor Jesús Tú has dicho Y creemos en tus promesas Toca la puerta Abrirá Y cenaré contigo Gloria a Dios Programa Enamorado de Jesús Atrévete a renovar tu vida Muchísimas gracias Por su presencia Gracias porque dejaron algo Para estar con nosotros Gloria a Dios Gracias por tu amor Bendito seas Y alabado seas Porque estás aquí Padre Santo Padre bueno Porque nos permites Llevar este mensaje Gloria a Dios Gracias por tu amor Buenas tardes Buen provecho Busquemos ese rostro Gracias Los esperamos la próxima semana En una emisión más De su programa Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús Atrévete a renovar tu vida En punto de las 2 de la tarde A través de esta estación XHBX 89.7 FM La Grande de Tabasco Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús